Bueno, buenos días, Marcelo, y agradecerle por la oportunidad que usted nos está rubiando, gritando en esta emisora para poder expresar nuestras ideas y hacer de público el conocimiento de las denuncias respecto a esta situación tan malosa que ocurrió el día de la semana de final. En este sentido, Marcelo, nosotros tenemos bien y claro que aquí es responsable político y directo se ha sido apropiado, porque es de sus manos y es a través de una serie de irregularidades que vino cometiendo que ha sido filtrado el examen, ni siquiera las claves, esto es algo escandaloso, que los señores congresistas, perdón, los señores consejeros, al parecer no han entendido muy bien el mensaje, son los exámenes que ha venido, y lastimosamente nosotros en el transcurso de la semana, al que Marcelo y a la opinión pública hemos visto la ratificación descarada, la ratificación insolente de este marzo de semana a la cabeza de la Dirección Regional de Educación. En este sentido es necesario que la población sepa, por ejemplo, que nosotros tuvimos una reunión el día lunes 21 de febrero allá en el gobierno regional donde hemos planteado nuestra plataforma de lucha. Uno de los primeros puntos de esa plataforma de lucha fue, por ejemplo, la destitución inmediata del Director Regional de Educación, Papa Guilherme, luego teníamos la destitución de toda la comisión de la elaboración del examen regional y la investigación y determinar quiénes fueron los responsables de tal centración. Y tres, es la revisión de todos los nombramientos que han ocurrido durante los años 2009 y 2010 a nivel regional, porque Marcelo, hay que informar a la opinión pública que para nadie es de desconocimiento, que estos nombramientos se han llevado en forma irregular y a veces hasta falsificando ciertos documentos y para eso se han prestado no solamente el Director Regional sino también los directores de GEM y todas las comisiones de nombramiento a partir de ellos. Y la última era, Marcelo, la adjudicación de contratos para el año, el estivo 2011, a partir del cuadro de mérito que resulte del examen nacional de nombramiento, que se ha llevado a cabo ya el pasado domingo. Sin embargo, el día de hoy nos hemos enterado y también durante la semana hemos estado escuchando los medios de comunicación donde el señor Papa Guilherme ha ratificado a la misma comisión y él ha sido ratificado en la Dirección Nacional de Educación y se va a elaborar supuestamente un examen para el 13 de marzo, la cual rechazamos contundentemente, pues, puesto que a nosotros los maestros contratados no nos garantizan que este examen vaya a ser transparente, si son los mismos miembros, si es el mismo Director Regional, a quienes, bueno, supuestamente, ¿no?, sus bolsillos parecen una coladera porque a partir de ellos es lo que se ha filtrado a nuestro examen. En ese sentido, nosotros pedimos desde aquí, nosotros estamos enterados del señor Presidente Regional, está aquí en la Ciudad de Barça, y nos hiciéramos a través de la media comunicación solicitarle un audiencio y un trato directo para poder solucionar este ártico problema, porque hay que entender y hay que explicar a la población, por ejemplo, que en el nivel primario, por ejemplo,